¿Qué tal? Les habla su amigo y servidor Mario Alberto Beto Bobadilla desde la Casa del Millonario en este 25º aniversario donde estamos viviendo las emociones. Los invitamos a vivir los pasos de la muerte en las sensacionales yeguas Las Pichonas. Gracias, siga a nueve suertes. Porque para ser pasador hay que tener mucho valor. Brinca, cae, los reparos, el arreador haciendo el trabajo. Cuando usted vaya al área comercial no deje de visitar Botas y Botines la barca con presencia y siempre alegres. ¿No ha probado el shampoo Men and Tail? Pruébelo. Será malagrado de sus ejemplares. El shampoo para los caballos que adoran las mujeres. Men and Tail. En el paso de la muerte Juan Pablo Barajas. Es el encargado. Le abren la puerta. La yegua no quiere abandonar ese rectángulo ametalado del cajón. Poco a poco la van arribando a que aparezca en escena en el ruedo. La gente en silencio a la expectativa que sucederá con las cuatas. Avanza la final. Se queda en el camino. Se la juega Juan Pablo y confía en él. Se viene el momento de armar el brinco. Porque para ser pasador hay que tener mucho valor. Brinca. Cae. Los reparos. Los reparos. El arreador haciendo el trabajo. Y agárrese Juan Pablo. Se la jugó al 100. Juan Pablo Barajas. Y Chuyín como siempre. Uno de los mejores arreadores para cuidar los pasos. El día de hoy la yegua les hizo el extraño. Esa pichona incómoda. Y vemos ahí la repetición. Como le luchó. Le luchó. Y no lo logró. Hacienda vieja. En honor de Don Félix Bañuelos Jiménez. Así que Rolando. Vámonos con los Tamaulípecos. El equipo y las huestes de Don Javier Cantú Barragán. Tamaulípecos. Paso de la muerte. Inicia tiempo para que salga la yegua del cajón. Andrés Muñoz. Sus dos arreadores. Tratando de asegurar la buena puntuación. El buen paso que llevan al momento. 380 unidades hasta antes del paso de la muerte. Las miradas fijas. Las miradas fijas. Ahí se abre la puerta. Andrés se reporta listo. El cuerpo de Arreo también. Simplemente es que asome y salga esta cuaca la sana. Andrés Muñoz haciendo ya contacto. Dándole un poquito de espacio. No exagerando. Ahora sí. La empareja. La empareja. Arma. Viene. Ejecuta. Y hay pelado. Dos malos por traer las espuelas arriba del tacón. Bueno, pues ahí está la repetición. En la toma que nos regala la producción. El contacto. arma y ejecuta el brinco. La cuaca cerril siente la presencia del jinete y empieza con esos movimientos de desmonte. y así. Y así. Así termina todo. Bueno, pues ahí sí la participación y ahí están las puntuaciones. Ahora se cambian la importancia de cuidar los puntos. Oscar Guerra. inicia tiempo para que salga la yegua del cajón. Nos va a quedar tiempo de ir a comer perfectamente. Los invitamos a que recorran la zona comercial. Hay área gastronómica, hay área de juegos para los niños. Pero vamos por pronto a ver a Oscar Guerra. Los juegos mecánicos son completamente gratis para que lleve a sus criaturas. Vamos a esperar en el momento justo en que Oscar Guerra pida pida puerta porque en cuanto se abra la corrediza el equipo de alrededores que han decidido que sean dos no quieren arriesgar ya que ellos están ingresando con 378 puntos al paso de la muerte. Ya movieron la tabla y es posible que logren moverla de nueva cuenta. Allá va muchachos. Oscar. Oscar Guerra emparejando y acompañando dentro del carril de aceleración del carril de la zona diamante donde debes estar recio, recio, recio para permanecer cuidando cuidando los alrededores se viene al centro la yegua se le sale del carril la yegua viene buscando desmontarlo no lo quieren dejar solo Oscar Guerra Quique Jiménez amigo o lo dejen solo porque se los tumba sí señor los tres motrillos mandan a Oscar Guerra defender el punto agarrándose de todas partes para no ser desmontado el público conoce y conoce bien la labor del arriador contador sin duda alguna vamos a apreciarlo en la repetición que labor del arriador sin duda alguna de Quique Jiménez así es así es esto está híjole apoteótico no podemos decir nada hasta que aparezca en la pantalla están moviendo completamente la tabla los tres potrillos con Vicente Ferrez ha de estar contento y gozoso de ver de que su equipo estrella está haciendo las delicias de chicos y grandes veamos la repetición como Oscar Guerra bien acompañado de sus dos arriadores no lo dejan solo en ningún momento no le permiten titubeos le gritan yo te cuido yo te protejo ahí está lo lleva hasta el pescozo de la yegua él se reacomoda se aplica a lo que debe de ser un buen pasador de la muerte aguantándoles ahí los reparos a la yegua la sana que lo tocara parece ser que se la va a jugar solo va a buscarse un lugar en lo individual va a jugársela solo en el paso de la muerte Raúl Quesada ahí se demuestra el valor la gallardía la pericia la agilidad ajay al centro por favor pide puerta para que le saquen la bruta se la va a jugar cero del paso dos de infracción permanece en el caballo manso venga el aplauso por el arrojo para este charro que él puso lo que estaba de su parte Ezequiel Márquez el cheque Márquez charros de la laguna B bonito ambiente bonita fiesta se vive solo aquí en el campeonato millonario tequila hacienda vieja Don Félix Mañuelos Jiménez inicia tiempo para que salga la yegua del cajón ánimo mi cheque charro experimentado dos charros experimentados para hacer el paso cheque a brincar y Pepe a riar de vivir un paso de la muerte en el millonario atento señores se viene la yegua ahí la garra de las crines emparejan carreras brinca cae soporta los reparos se pega Pepe empiezan a riar a riar que la yegua no repare que se acomode y vean que buen trabajo va haciendo el arreador Pepe Samperio no deja al cheque Márquez la pichona dominada y vamos a ver el momento del desenlace agarrando la oreja del jinete se baja de esta manera cumple Ezequiel Cheque Márquez charros de la laguna B puntuación del paso con la base 25 por salir con un arreador dos de la distancia 27 puntos bueno pues todo lo que inicia debe concluir y en esta ocasión ahí estaremos avanzando con el programa del día de hoy bien pues damas y caballeros no podría ser de otra manera inicia tiempo para que salga la yegua del cajón van por todas las canicas los charros de montaña negra en solitario el pasador José María el Chema Estrada buscando el todo por el todo no puede no viene a ver si puede sino porque puede viene y aquí lo va a demostrar montaña negra de Nayarit 342 unidades sienten que combinadas las circunstancias con este paso de la muerte pueden tener aspiraciones pero vamos a ver hay que esperar todo listo mucha atención damas y caballeros las miradas y la expectativa en la zona de cajones a punto está de salir la yegua ya se asoma ya la toma el pasador ahí viene armando el brinco vamos a brindarle un fuerte aplauso a Chema José María Estrada se le abre un poquito la cabalgadura ya queda efectivamente pues las cosas quedan como están para la gran final del día de mañana vámonos pues con 280 280 puntos ingresa el secreto tequila campo azul Fernando de la Mora inicia tiempo para que salga la yegua del cajón definiéndose ya las actividades del día de mañana y recuerden que en unos minutos más muy accidentada competencia emoción tras emoción Fernando de la Mora el secreto de tequila campo azul de Jalisco acariciando el torrillo Fernando de la Mora pide y autoriza que le liberen la greñuda una yegua pichona o un caballo pichón de acuerdo a la consideración Ale quien de la Abraham García Contreras viéndonos a la distancia la yegua se resiste una yegua que viene también fuerte ay mi amigo a buscar el contacto a una sola ahí tiene un equipo de arriadores en la barandilla ahí tienes arriadores gratis vamos Fernando de la Mora vamos mi amigo pégesele pégesele amacícese del pescueso de la yegua de las orejas mordiéndole las orejas le mordió hasta las orejas pero no pudo quedarse en sus lomos pero el aplauso damas y caballeros para Fernando de la Mora que se escuche allá va la repetición con mucha gente arriándole a la yegua ahí junto a la barda y ahí empieza lo difícil ahí la yegua empieza a hacer sus reparos lo embrueca hasta las costillas le muerde las orejas y mira nada más de nueva cuenta la yegua que no se quiere dejar y mi amigo hizo lo que se pudo enhorabuena y gracias el secreto tequila campo azul estado de Jalisco presente así las cosas todavía devolviendo prendas charros aguerridos con Fernando de la Mora interesante el planteamiento que nos hizo queriéndose quedar a costa de lo que fuera pues vámonos con don Beto Babadilla para sus comentarios y el siguiente equipo realmente se la jugó en todas todas el público muy metido venga el aplauso y vamos ahora con el equipo de charros de Jalisco y se a tiempo para que salga la yegua del cajón su pasador Miguel Ibarra preparándose ahí hace contacto con la bruta esa yegua valla grande preparando brinca vuela rápidamente cuidándole se alcanza a enderezar y cuidándole los arreadores ya se iba de lado y alcanzó a regresar llevando bien y se desmonta y la velocidad en el paso de la muerte charros de Jalisco así termina esta competencia calígrafos a la puerta calígrafos calígrafos a la puerta del partidero su atención por favor puntuación del paso con la base de 20 por hacerlo con dos arreadores dos de la distancia 22 siete puntos de infracción dos por caer mal montado cuatro por no soltarse del caballo manso después del segundo tranco y uno más de no quedar de pie alapiarse 15 puntos a todas a toda la gente que está en la manga del lienzo les vamos a pedir de favor al término de la charreada salir totalmente del lienzo a toda la gente que salir del lienzo va a entrar el tractor para acomodar el terreno para el coleadero por favor inicia tiempo para que salga la yegua del cajón nos vamos con el último paso de la muerte y allá se viene acomodando y emparejando se va a armar el brinco Guillermo no, este no es Guillermo Linares hubo un cambio allá se viene el momento para armar el brinco caerlo lomos acomodes mi charro cero del paso cero del paso bueno pero venga el aplauso al portón del partidero calígrafos al portón del partidero por favor hay que regresar prendas charro por favor charros a desalojar la manga del lienzo por favor va a entrar el tractor que tal muy buenas noches les hablo a su amigo licenciado Juan Pablo Bañuelos Corona no me queda más que agradecerles a todos ustedes a los competidores escaramuzas a toda la familia charra de habernos acompañado aquí en el lienzo y desde sus casas siguiendo la transmisión esta vigésimo quinta edición y los esperamos el próximo año en una nueva edición a partir del 25 de agosto al 3 de septiembre el próximo año aquí en su casa Ranch Santa María muchísimas gracias y muy buenas noches chau 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 chau